Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, queremos informar que recuperamos nuestra trayectoria con respecto al programa que estábamos celebrando todos los días jueves a las 6 de la tarde. NUMPTIP regresa entonces en esta alianza, en esta coincidencia, en este acuerdo con Instituto Nacional de Formación Política de Morena en el Estado de México, para seguir discutiendo y abordando los problemas que tienen que ver con la energía en general, particularmente con el petróleo. El día de hoy nos parece muy, muy importante, bueno, primero comentar que más allá de la problemática en general que implica lo energético, sin duda es normal es común el de que en el camino las relaciones laborales entren en dificultad, entren en conflicto. Y Pemex, finalmente, no es la excepción con respecto a esa situación, a pesar de que estamos en un gobierno que se asume como primero los pobres y trata de impulsar un proyecto nacional que apunte en la perspectiva de la soberanía. Valdría la pena decir también que en la historia del sindicalismo en el mundo capitalista, particularmente en el caso de México, cuando menos hay tres expresiones de este sindicalismo, el que tiene que ver en el conflicto entre empresa privada y trabajadores, burgueses, como se decía en mi época, y los trabajadores, la clase obrera. Cuando el patrón es el Estado, el conflicto es entonces entre los trabajadores y el Estado y particularmente en gobiernos como el que ahora estamos, en el que estamos, nos encontramos con que el patrón es el Estado, pero además por el proyecto económico que estamos buscando, partimos del supuesto, del reconocimiento, es que se va a atender finalmente a los que mueven este país, como el foro que titulaba con este nombre, y parece que más allá de impulsos importantes con respecto a mejorar las condiciones de trabajo de los obreros en este país, está lo del outsourcing, y muchas cosas más que por ahí van caminando, parece que en otros niveles no corresponde lo que dice y lo que se hace en términos legales con respecto a las relaciones laborales que existen, en este caso particularmente en el caso de PEMES. El tema entonces que vamos a tratar el día de hoy apunta en la perspectiva de hacer un balance de cuál es la situación laboral de los técnicos y profesionalistas de PEMES en estos momentos. Seguramente habrá posibilidades, no sólo a partir de, más que denunciar, informar con respecto a esta situación, habrá posibilidad de negociar y de mejor resolver esos problemas que están padeciendo los trabajadores de PEMES. Para esto, bueno, como siempre, la intervención que va a abordar el tema de este día es Silvia Ramos, la secretaria general de Lutipo. Silvia, tienes la palabra. Buenas noches, tardes a todos. Hoy reiniciamos, como decía Rubén, el programa Un Tip Informativo, que es uno de los principales medios de difusión de nuestra organización sindical. Este espacio es un apoyo solidario de la Red Nacional de Círculos de Estudios de NACE, un grupo de jóvenes con el que hemos venido caminando los últimos meses y hemos compartido conversatorios, encuentros y eventos diversos. Así que agradezco de corazón este apoyo de la Renace. Y como decía también Rubén, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que nos preocupa. Porque como sindicato tenemos dos líneas de acción. La defensa de nuestros derechos laborales y la defensa de la soberanía energética. En lo que respecta a la lucha por la soberanía energética hemos coincidido con el actual gobierno y lo hemos apoyado. Hace una semana apenas participamos en un foro sobre la iniciativa preferente que el presidente envió a la Cámara de Diputados para modificar la ley de la ingresa eléctrica. Apoyamos esa iniciativa como hemos apoyado todas las acciones de este gobierno en materia de inversión. Pero a la dirección de Pemex eso parece no importarle. E incluso se molestan cuando nosotros salimos en defensa de la empresa. Como sucedió en Cadereyta, que ante las declaraciones de un senador solicitando el cierre de la refinería, nadie de la empresa quiso ir a un programa a defender la refinería y fueron nuestros compañeros del CES. Y lo hicieron de forma muy bien. Pero la dirección ahí, el gerente les llamó la atención por haberlo hecho porque ellos no tenían por qué haber hablado a nombre de Pemex. Estaban defendiendo a la empresa y eso no le importó a la empresa. Y bueno, si no le importa, está en su derecho. Pero lo que no tiene derecho es a violar nuestros derechos humanos laborales. Después de años de lucha, logramos algunos avances mínimos, no los que se requieren, pero íbamos poco a poco avanzando. Sin embargo, a partir de la llegada de la nueva coordinadora de relaciones laborales, algunos de esos avances se echaron para atrás. Se había acordado un mecanismo para el acompañamiento en el caso de las investigaciones administrativas que empezó a funcionar. Pues ahora ya no se puede aplicar porque la licenciada de diálogos no lo ha autorizado. Eso dio el derecho a la defensa que está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Ley Federal de Trabajo, en la Constitución. Habíamos llegado a un acuerdo inicial respecto al formato de un contrato individual de trabajo que nos hicieron firmar hace 12 años y que fue el detonador para formar este sindicato. Y bueno, habíamos llegado a un acuerdo inicial y ahora resulta que ni siquiera lo habíamos visto, parece. Nos responde la semana que acaba de pasar que ellos nunca se pusieron de acuerdo con nosotros. Ese acuerdo lo tomamos en una reunión con la Secretaría de Trabajo. Y bueno, ahí se acordó que si no llegábamos a un acuerdo, si no se firmaba, íbamos a... Podríamos regresar a la Secretaría de Trabajo, pero bueno, esto, como de la pandemia, quedó pendiente. Y bueno, la Secretaría de Trabajo tampoco ha dado los resultados que nosotros esperábamos. En los puntos de las cuotas sindicales se da cuenta gotas, porque nos rechazan los formatos porque la firma no coincide, porque el ganchito de la firma, porque no sé qué. Ah, pero cuando se trata de que los trabajadores hagan aportaciones voluntarias, no piden ni credencial. Ahí sí aplican los descuentos, ¿no? Parte de las incongruencias de esta administración. Nuestros derechos humanos laborales están siendo violentados constantemente. Compañeros ingenieros estuvieron trabajando 24 por 24 horas sin descanso durante meses. Ni siquiera la revolución industrial, ni siquiera... Yo no recuerdo una etapa en la historia que obliguen a los trabajadores a trabajar 24 por 24. A nosotros nos obligan. Y todavía otros trabajadores siguen trabajando 24 por 24 horas con descanso. Actualmente, todavía. Y hay compañeros a los que les deben pago de dobletes, pago de vías festivos desde hace meses. Y hay dos compañeros que tienen un año o tres meses trabajando de turno, con pago de diurno, por un error en la captura del sal. Y no lo pueden resolver. Es una incapacidad absoluta. No se respeta el derecho de preferencia establecido en el artículo 154 de la Ley Federal de Trabajo. Le bajan el nivel y descienden o ascienden a los compañeros sin tomar en cuenta el derecho de antigüedad que está establecido en el artículo 154. Entonces, hay compañeros que tienen mucha antigüedad, mucho conocimiento, mucha experiencia y les bajan el nivel para poner a jóvenes que no tienen ni la experiencia, ni el conocimiento, ni mucho menos la antigüedad, ¿no? Hay un problema muy grave porque compañeros que nos pudieron ayudar a sacar delante de la empresa están siendo relegados. Y todavía hay lugares, como en San Martín, que para que un ingeniero contrate, un ingeniero de confianza que no tiene nada que ver con el sindicato, que le denominen de confianza, un ingeniero nuestro, debe de pedirle anuencia al STPRM para que puedan contratar. Bueno, el STPRM los obligó a renunciar hace unos dos semanas para presionar a la empresa en el contexto del movimiento por la falta de cobertura de plazas. Es increíble que se den esas cosas violando absolutamente el derecho al trabajo. Y si es que es muy grave, más grave aún, es la violación a nuestros derechos a la libertad sindical. La empresa modifica unilateralmente el reglamento de trabajo de personal de conciencia cada que quiere. Y cada que quiere nos elimina derechos adquiridos, que ahora no nos niega por no estar en el reglamento. El último caso es que quitaron del reglamento el pago de la diferencia de nivel cuando algún compañero lo bajan de nivel. Bueno, pues como no está en el reglamento, ahora no lo niegan. No importa que esté en la ley, no importa que esté en el contrato colectivo de trabajo. Pero si lo que necesitamos entonces es urgentemente formalizar un marco legal que nos proteja de las arbitrariedades y nos permite establecer un mecanismo de respuesta bilateral. Hay casos muy graves como el que ocurre en la sección 6 de la Unión, al secretario general y a la secretaria de trabajo los movilizaron de su centro de trabajo un mes después de que ellos recibieron su toma de nota de la secretaria de trabajo y tienen un oficio notificando a la empresa que ellos eran los nuevos representantes de los trabajadores de Ciudad del Carmen en el área de la sección 6. Y resulta que al mes les dicen, le informamos que está usted movilizado a Ciudad del Carmen y usted secretario general está movilizado, usted secretaria de trabajo está movilizado, y usted secretario de organización, ah, pues le vamos a bajar de nivel 41 a nivel 35, ¿verdad? Digo, no se nos puede pasar impunemente el que haya ejercido su libertad sindical. Es por situaciones que a nosotros nos preocupan mucho porque hemos intentado por muchas vías de llegar a la conciliación. Fuimos a la... Se va a cumplir un año, en un mes, que se tomó posesión en el nuevo comité ejecutivo, bueno, el último comité ejecutivo es vigente, e hicimos una manifestación, si se acuerdan, a la secretaría de gobernación. Bueno, pues la secretaría de gobernación tampoco da respuesta. Sí, nos hicieron una cita después, hicimos la exposición completa de todos los casos, y a la fecha estamos igual. Digamos, pueden decir que por la pandemia, ¿no? Pero, pues, si nosotros, los trabajadores petroleros, venimos a trabajar todos los días a campo, aquí a las instalaciones, porque ellos no pueden trabajar en su casa y hacer su chamba. Entonces, bueno, nosotros teníamos mucho interés en, primero, en retomar las reuniones de estos jueves. Son reuniones en donde estamos convocando a todos los afiliados a la Unión a sumarse, a que nos apoyen con sus comentarios, a que nos apoyen con todas las acciones que ellos puedan desarrollar, ¿no? Pero lo que no podemos permitir es que se siga violando impunemente nuestros derechos, ¿no? Podríamos contar mis casos, solo quise dar una idea, y, bueno, lo que quiero decir es que, si bien nosotros, y lo repito, y lo reafirmo, porque es verdad, si alguien en este país ha defendido la soberanía energética, somos nosotros. Y podemos decir, la demanda que presentamos en el 2004, podemos decir la demanda que presentamos en el 2017, la demanda, o sea, hemos hecho nuestra lucha y resistencia durante la reforma energética, ¿cuántas conferencias hemos usado? Hemos ido a rancherías, a pueblos, a todos lados, a exponer por qué tenemos que defender la soberanía energética, ¿no? Y no queremos que la empresa nos ponga una estrellita. Lo único que queremos es que respete nuestros derechos humanos laborales y que respete nuestro derecho a la libertad sindical, porque la libertad sindical está establecida en los convenios internacionales, en el 85, en el 98 está el derecho a la conservación colectiva, en el 135 está el derecho, se refiere a los representantes de los trabajadores, en donde se establece que las empresas nos tienen que dar facilidades para ejercer nuestras actividades. Nosotros teníamos un acuerdo de solicitar nuestros permisos sindicales, porque como no tenemos un marco jurídico, bilateral, nos aplican el artículo 232 de la Ley Federal de Trabajo, entonces pedimos permiso. Y bueno, yo se los podía pedir el permiso un día antes, diciendo, esto me urge, o salió algo urgente, me tengo que ir, solicito un permiso para el día de mañana, punto, y después se los pago, o ya se los pagué antes, ¿no? Pues resulta que ahora lo tengo que pedir mínimo con ocho días de anticipación. Así que si algún compañero en una sección tiene algún problema, pues no puedo ir hasta ocho días después a ver si me lo autoriza, ¿no? O sea, eso es una violación a la libertad sindical, porque el convenio 158, el convenio 135 de la OIT, dice claramente que la empresa nos debe de apoyar para poder desarrollar nuestras funciones sindicales. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante que en esta primera, os doy como el saque para el tema, yo sé que los compañeros que están conectados, ahorita, por ejemplo, veo que está conectado Erasto, el compañero Erasto es secretario de Relaciones de la Unión Nacional, del Comité Nacional. El compañero fue despedido cuando formamos el sindicato. Él y todos, el Comité Ejecutivo, fueron despedidos, si no me recuerdo, en marzo del 2010. Ganaron su laudo. Había un acuerdo con Pemex de que no se iban a amparar, se ampararon. Los compañeros tienen 12 años fuera de la empresa habiendo ganado su laudo, me parece que hasta ya ganaron su amparo y siguen fuera de la empresa. Es una violación a la libertad sindical porque fueron despedidos dirigentes sindicales por haber formado un sindicato. Así están violando la Ley Federal de Trabajo, los convenios internacionales, la Constitución, incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, bueno, no hay interlocución, no lo hay. ¿Nos escuchan? Si es que nos escuchan, o al menos hacen que nos escuchan, pero no resuelven. Yo quería tocar el tema porque estamos viendo que no nos dejan otra alternativa que ir al TEMEC. Estábamos viendo incluso el mecanismo de respuesta rápida que establece el artículo 21 del TEMEC. no se aplica tanto. Nosotros no tenemos que ir por la vía larga, digamos, ¿no? Pero nosotros no queríamos, estuvimos haciendo un esfuerzo por tratar de resolver esto tratando de no afectar a la empresa o al país porque esto tiene repercusiones económicas hacia el país, ¿no? Y hacia la empresa. Pero ante la falta de respuesta, ante la falta de interés, ante la falta de respeto de la empresa, pues no nos están dejando otra alternativa. Entonces, lo que menos queríamos nosotros era entrar en conflicto porque inmediatamente van a decir que estamos en contra del gobierno, no. Si alguien ha apoyado la reforma, la lucha actual por la defensa de la soberanía energética somos nosotros. Eso que quede muy claro. Pero no podemos permitir que por eso nuestros derechos laborales queden a un lado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el saque, vamos a seguir con el programa y regresamos en una segunda oportunidad. Gracias, Silvia. Habría que decir a partir de lo último que comentas que nos habíamos tardado finalmente en hacer públicas todas esas irregularidades en el plano de lo laboral y en el caso de los técnicos. Y es porque no queríamos que la derecha se aprovechara para finalmente cuestionar el gobierno de los obradores. Pero la verdad es que no esto corresponde a funcionar los menores y medianos que no han atendido. bueno, 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 en primer lugar queremos informar que recuperamos nuestra trayectoria con respecto al programa que estábamos celebrando todos los días jueves a las 6 de la tarde. NUCTIP regresa entonces en esta alianza, en esta coincidencia, en este acuerdo con el Instituto Nacional de Formación Política de Morena en el Estado de México para seguir discutiendo y abordando los problemas que tienen que ver con la energía en general y particularmente con el petróleo. El día de hoy nos parece muy, muy importante, bueno primero comentar que más allá de la problemática en general que implica lo energético sin duda es normal es común el de que en el camino las relaciones laborales entren en dificultad, entren en conflicto y Pemex finalmente no es la excepción con respecto a esa situación a pesar de que estamos en un gobierno que se asume como primero los pobres y trata de impulsar un proyecto nacional que apunte en la perspectiva de la soberanía. Valdría la pena decir también que en la historia del sindicalismo en el mundo capitalista particularmente en el caso de México cuando menos hay tres expresiones de este sindicalismo el que tiene que ver en el conflicto entre empresa privada y trabajadores burgueses como se decía en mi época y los trabajadores la clase obrera cuando el patrón es el estado el conflicto es entonces entre los trabajadores y el estado y particularmente en gobiernos como el que ahora estamos en el que estamos nos encontramos con que el patrón es el estado pero además por el proyecto económico partimos del supuesto del reconocimiento es que se va a atender finalmente a los que mueven este país como el foro como el foro que titulaba con este con este nombre y y parece que más allá de impulsos importantes con respecto a mejorar las condiciones de trabajo de los de los obreros en este país y está lo de la outsourcing y muchas cosas más que por ahí van caminando parece que en otros niveles no corresponde lo que dice y lo que se hace en términos legales con respecto a las relaciones laborales que existen en este caso particularmente en el caso de PEMES el tema entonces que vamos a tratar el día de hoy apunta en la perspectiva de hacer un balance de cuál es la situación laboral de los técnicos y profesionalistas de PEMES en estos momentos seguramente habrá posibilidades no sólo a partir de más que denunciar informar con respecto a esta situación habrá posibilidad de negociar y de mejor resolver esos problemas que están padeciendo los trabajadores de PEMES para esto bueno como siempre la intervención que va a abordar el tema de este día es Silvia Ramos la secretaria general de UNTIP Silvia tiene la palabra buenas buenas noches tardes a todos hoy reiniciamos como decía Rubén el programa UNTIP informativo que es uno de los principales medios de difusión de nuestra organización sindical este espacio es un apoyo solidario de la red nacional de círculos de estudios RENACE un grupo de jóvenes con el que hemos venido caminando los últimos meses y hemos compartido conversatorios encuentros y eventos diversos así que agradezco de corazón este apoyo de la RENACE y como decía también Rubén el tema que vamos a tratar hoy es un tema que nos preocupa porque como sindicato tenemos dos líneas de acción la defensa de nuestros derechos laborales y la defensa de la soberanía energética en lo que respecta a la lucha por la soberanía energética hemos coincidido con el actual gobierno y lo hemos apoyado hace una semana apenas participamos en un foro sobre la iniciativa preferente que el presidente envió a la Cámara de Diputados para modificar la ley de la industria eléctrica apoyamos esa iniciativa como hemos apoyado todas las acciones de este gobierno en materia de inversión pero a la dirección de Pérez eso parece no importarle e incluso se molestan cuando nosotros salimos en defensa de la empresa como sucedió en Cadereita que ante las declaraciones de un senador solicitando el cierre de la refinería nadie de la empresa quiso ir a un programa a defender la refinería y fueron nuestros compañeros del CES y lo hicieron de forma muy bien pero la dirección ahí el gerente les llamó la atención por haberlo hecho porque ellos no tenían por qué haber hablado a nombre de Ken se estaban defendiendo a la empresa y eso no le importó a la empresa y bueno si no le importa está en su derecho pero lo que no tiene derecho es a violar nuestros derechos humanos laborales después de años de lucha logramos algunos avances mínimos no los que se requieren pero íbamos poco a poco avanzando sin embargo a partir de la llegada de la nueva coordinadora de relaciones laborales algunos de esos avances se echaron para atrás se había acordado un mecanismo para el acompañamiento en el caso de las investigaciones administrativas que empezó a funcionar pues ahora ya no se puede aplicar porque la licenciada de diálogos no lo ha autorizado eso viola el derecho a la defensa que está establecido en la declaración universal de los derechos humanos en la ley federal de trabajo en la constitución habíamos llegado a un acuerdo inicial respecto al formato de un contrato individual de trabajo que nos hicieron firmar hace 12 años y que fue el detonador para formar este sindicato y bueno habíamos llegado a un acuerdo inicial y ahora resulta que ni siquiera lo habíamos visto parece nos responde en la semana que acaba de pasar que ellos nunca se pusieron de acuerdo con nosotros ese acuerdo lo tomamos en una reunión con la Secretaría de Trabajo y bueno ahí se acordó que si no llegamos a un acuerdo si no se firmaba íbamos a podríamos regresar a la Secretaría de Trabajo pero bueno esto como de la pandemia quedó pendiente y bueno la Secretaría de Trabajo tampoco ha dado los resultados que nosotros esperábamos el descuento de las cuotas sindicales se da cuenta gotas porque nos rechazan los formatos porque la firma no coincide porque el ganchito de la firma porque no sé qué ah pero cuando se trata que los trabajadores hagan aportaciones voluntarias no piden incidencial ahí sí aplican los descuentos ¿no? parte de las incongruencias de esta administración nuestros derechos humanos laborales están siendo violentados constantemente compañeros ingenieros estuvieron trabajando 24 por 24 horas sin descanso durante meses ni siquiera la revolución industrial ni siquiera yo no recuerdo una etapa en la historia que obliguen a los trabajadores a trabajar 24 por 24 a nosotros nos obligan y todavía otros trabajadores siguen trabajando 24 por 24 horas con descanso actualmente todavía y hay compañeros a los que les deben pago de dobletes pago de días festivos desde hace meses y hay dos compañeros que tienen un año o tres meses trabajando de turno con pago de diurno por un error en la captura de esa y no lo pueden resolver es una incapacidad absoluta no se respeta el derecho de preferencia establecido en el artículo 154 de la ley federal de trabajo le bajan el nivel y descienden o ascienden a los compañeros sin tomar en cuenta el derecho de antigüedad que está establecido en el artículo 154 entonces hay compañeros que tienen mucha antigüedad mucho conocimiento mucha experiencia y les bajan el nivel para poner a jóvenes que no tienen ni la experiencia ni el conocimiento ni mucho menos ni la antigüedad hay una hay un problema muy grave porque compañeros que tienen nos podrían ayudar a sacar adelante a la empresa están siendo relegados y todavía hay lugares como en San Martín que es que para que un ingeniero contrate un ingeniero de confianza que no tiene nada que ver con el sindicato que le denominen de confianza un ingeniero nuestro debe de pedir de anuencia al STPRM que para que puedan contratar bueno el STPRM los obligó a renunciar hace unos dos semanas para presionar a la empresa en el contexto del movimiento por la falta de cobertura de plazas es increíble que se den esas cosas violando absolutamente el derecho al trabajo y si es que es muy grave más grave aún es la violación a nuestros derechos a la libertad sindical la empresa modifica unilateralmente el reglamento de trabajo del personal de conciencia cada que quiere y cada que quiere nos elimina derechos adquiridos que ahora no nos niega por no estar en el reglamento actual el último caso es que quitaron del reglamento el pago de la diferencia de nivel cuando algún compañero lo bajan de nivel bueno pues como no está en el reglamento ahora no lo niegan no importa que esté en la ley no importa que esté en la en el en el contrato colectivo de trabajo este pero si lo que necesitamos entonces es urgentemente formalizar un marco legal que nos proteja de las arbitrariedades y nos permite establecer un mecanismo de respuesta bilateral hay casos muy graves como el que ocurre en la sección 6 de la unión el secretario al secretario general y a la secretaria de trabajo los movilizaron de su centro de trabajo un mes después de que ellos recibieron su toma de nota notificando a la empresa este que ellos eran los nuevos representantes de los trabajadores de Ciudad del Carmen en el área de la sección 6 y resulta que al mes les dicen le informamos que está usted movilizado a Ciudad del Carmen y usted secretario general está movilizado usted secretaria de trabajo está movilizado y usted secretaria de organización ah pues le vamos a bajar de nivel 41 a nivel 37 ¿verdad? digo no se nos puede pasar impunemente el que haya ejercido su libertad sindical es por situaciones que a nosotros nos preocupan mucho porque hemos intentado por muchas vías de llegar a la conciliación fuimos a la hace se va a cumplir un año en un mes que se tomó posesión en el nuevo comité ejecutivo bueno el último comité ejecutivo es vigente e hicimos una manifestación si se acuerdan a la secretaría de gobernación bueno pues la secretaría de gobernación tampoco da respuesta sí nos hicieron una cita después hicimos la exposición completa de todos los casos y a la fecha estamos igual digamos pueden decir que por la pandemia ¿no? pero pues si nosotros los trabajadores petroleros venimos a trabajar todos los días a campo aquí a las instalaciones porque ellos no pueden trabajar en su casa y hacer su chamba entonces bueno nosotros teníamos mucho interés en primero retomar las reuniones de estos jueves son reuniones en donde estamos convocando a todos los afiliados a la unión a sumarse a que nos apoyen en 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 con sus comentarios a que nos apoyen con pues con todas las acciones que ellos que puedan desarrollar ¿no? pero lo que no podemos permitir es que se siga violando impunemente nuestros derechos ¿no? podríamos contar mis casos solo quise dar una idea y bueno lo que quiero decir es que si bien nosotros y lo repito y lo reafirmo porque es verdad si alguien en este país ha defendido la soberanía energética somos nosotros y podemos decir la demanda que presentamos en el 2004 podemos decir la demanda que presentamos en el 2017 la demanda o sea hemos hecho nuestra lucha y resistencia en la durante la reforma energética ¿cuántas conferencias hemos dado? hemos ido a rancherías a pueblos a todos lados a exponer por qué tenemos que defender la soberanía energética ¿no? y no no queremos que la empresa nos ponga una estrellita lo único que queremos es que que respete nuestros derechos humanos laborales y que respete nuestro derecho a la libertad sindical porque la libertad sindical está establecida en los convenios internacionales en el 85 en el 98 está el derecho a la contaminación colectiva en el 135 está el derecho se refiere a los representantes de los trabajadores en donde se establece que las empresas nos tienen que dar facilidades para ejercer nuestras actividades nosotros teníamos un acuerdo de solicitar nuestros permisos sindicales porque como no tenemos un marco jurídico bilateral nos aplican el artículo 232 de la ley federal de trabajo entonces pedimos permiso y bueno yo se los podía pedir el permiso un día antes diciendo esto me urge o salió algo urgente me tengo que ir solicito un permiso para el día de mañana punto y después se los pago o ya se los pagué antes pues resulta que ahora lo tengo que pedir mínimo con 8 días de anticipación así que si algún compañero en una sección tiene algún problema pues no puedo ir hasta 8 días después a ver si me lo autoriza o sea eso es una violación a la libertad sindical porque el convenio 158 el convenio 135 de la OIT dice claramente que la empresa nos debe de apoyar para poder desarrollar nuestras funciones sindicales entonces bueno yo creo que es muy importante en esta primera doy como el saque para para el tema yo sé que los compañeros que están conectados ahorita por ejemplo que está conectado Erasto el compañero Erasto es secretario de relaciones de la unión nacional del comité nacional el compañero fue despedido cuando formamos el sindicato él y todos el comité ejecutivo fueron despedidos si no me recuerdo en marzo del 2010 ganaron su laudo había un acuerdo con Pemex de que no se iban a amparar se ampararon los compañeros tienen 12 años fuera de la empresa habiendo ganado su laudo me parece que hasta ya ganaron su amparo y siguen fuera de la empresa es una violación a la libertad sindical porque fueron despedidos dirigentes sindicales por haber formado un sindicato así así están violando la ley federal de trabajo los convenios internacionales la constitución incluso la declaración universal de los derechos humanos entonces bueno no hay interlocución no lo hay nos escuchan si es que nos escuchan o al menos hacen que nos escuchan pero no resuelven yo quería tocar el tema porque estamos viendo que no nos dejan otra alternativa que ir al TEMEC estábamos viendo incluso el mecanismo de respuesta rápida que establece el artículo 21 del TEMEC no se aplica tanto nos tenemos que ir por la vía larga digamos pero nosotros no queríamos estuvimos haciendo un esfuerzo por tratar de resolver esto tratando de no afectar a la empresa o al país porque esto tiene repercusiones económicas hacia el país y hacia la empresa pero ante la falta de respuesta ante la falta de interés ante la falta de respeto de la empresa pues no nos están dejando otra alternativa entonces este lo que menos queríamos nosotros era entrar en conflicto porque inmediatamente van a decir que estamos en contra del gobierno o no si alguien ha apoyado la reforma la lucha actual por la defensa de la soberanía política somos nosotros eso que quede muy claro pero no podemos permitir que por eso nuestros derechos laborales queden a un lado entonces bueno ese es el saque vamos a seguir con el programa y regresamos en una segunda oportunidad gracias Silvia habría que decir a partir de lo último que comentas que nos habíamos tardado finalmente en hacer públicas todas esas irregularidades en el plano de lo laboral en el caso de los técnicos y es porque no queríamos que la derecha se aprovechara para finalmente cuestionar el gobierno de los juradores pero la verdad es de que nuestro corresponde a funcionarios menores medianos que no han atendido de manera suficiente el problema no solamente de los técnicos había que decir que también de los trabajadores los otros los del otro sindicato y en dos bocas ayer por ejemplo hicieron un paro los trabajadores de ICA porque no les cumplen tampoco sus derechos laborales convenidos es gravísimo lo que está sucediendo en este gobierno en el plano de lo laboral hay jerarquías hay instituciones que no están funcionando que no han atendido de manera suficiente los problemas que estamos padeciendo pero les voy a decir que si están atendiendo en la octava antes de iniciarse el programa hay una denuncia de un periodista que estuvo investigando y arrastreando a Romero de Champs y el año pasado Silvia Ramos resulta que Romero de Champs era tu compañero de trabajo tiene un puesto de dirección en Tulidalgo y ganó un millón doscientos mil pesos más muchas otras cosas y por cierto el contrato colectivo de trabajo del STPRM en la cláusula setenta y siete dice que en el caso de un conflicto de orden legal Pemex tendría que atender resolver enfrentar y pagar el juicio laboral al secretario general que es Romero de Champs y si gana el juicio le da una compensación o sea interesantísimo que desde el primero de enero de mil de dos mil diecinueve está trabajando contigo y a lo mejor tú lo conoces en la televisión en el periódico porque nunca se paraba en los centros de trabajo pues por ahí hay una contradicción que es bastante grave y me parece que no puede ser eso me preocupa bastante nos preocupa bastante a Lundq que comparen que comparen finalmente al gobierno de López Obrador en el plano de lo laboral con Ruiz Cortines y con López Mateos los mismos que como patrones fueron de lo peor reprimieron a los trabajadores de la educación reprimieron a los ferrocarrileros etcétera etcétera queremos más bien y creemos que la cuarta transformación se parece más a Lázaro Cárdenas que a estos señores y entonces en esa lógica nos exigimos que entre una negociación para lograr el contrato colectivo que por cierto el PRI y el PAN no hayan accedido a hacer un contrato colectivo con un TIP es entendible pero que la cuarta transformación se niegue a brindar esta posibilidad de un acuerdo laboral consistente me parece que es una barbaridad en fin no sé si quieres comentar algo más Silvia no se oye la cerré lo cerré digo que sigamos adelante voy a ver ahorita los comentarios de los compañeros y en una segunda intervención lo vemos ¿sale? síguele adelante avanzamos bueno pues ahora seguimos con Eduardo Gómez seguimos con Eduardo Gómez Caña al que le corresponde la sección de la revista del UNTI comentar algún libro que tiene que ver con el tema que estamos tratando estamos tratando finalmente los abusos laborales de los patrones de iniciativa privada pero también de lo que tiene que ver con instituciones estatales y nos parece que para complementar finalmente el tema expuesto por Silvia Ramos es muy importante lo que va a decirnos ahora Eduardo Eduardo tienes la palabra gracias buenas tardes a todos el motivo del libro que vamos a presentar hoy tiene que ver mucho con la política actual de nuestro país una de las primeras acciones que hace este gobierno es una campaña contra el huachico Leo para frenar los abusos de la delincuencia organizada en este marco encontramos que antes de ello hubo un libro muy interesante editado por una periodista muy respetable que es Ana Lidia Pérez y este libro se llama El Cártel Negro ¿por qué nos preocupamos por presentar este libro? porque en este libro nos muestran los abusos nos muestran también el chantaje hacia los trabajadores y nos muestra también la participación de algunos otros dentro de la delincuencia que se ejerce en Petróleos Mexicanos este libro se llama El Cártel Negro como subtítulo es Cómo el Crimen Organizado se ha apoderado de Petróleos Mexicanos fue escrito en dos mil once fue editado por la editorial Grijalvo en noviembre de dos mil once saca su primera edición es un libro que nos lleva de la mano tiene trescientas trescientas tres páginas solamente está muy bien muy bien estructurado tiene excelentes márgenes y una excelente posibilidad de estar al alcance de todos en cuanto a lectura se refiere su escritora Annalilia Pérez es maestra universitaria es periodista fundamentalmente y es escritora de varios libros que están en el mercado sus artículos y reportajes se han publicado en diversos medios de comunicación a nivel mundial no solamente en México ella ha escrito en el Squire en CNN en el de Alemania por ejemplo a nivel nacional ella ha escrito en la jornada en el financiero en el excelsio en novedades en milenio en contralínea en fortuna y en algunos más que donde ella por suponemos nosotros que este trabajo periodístico es un punto de partida para que el licenciado Andrés Manuel López Obrador haya tomado las políticas contra el huachicoleo todo el contenido de este libro es toda una denuncia es un trabajo periodístico que se convierte en una denuncia está muy bien reseñado en 11 capítulos y nos incursiona muy fácilmente a desentrañar que durante la etapa de los gobiernos panistas acentuadamente de Felipe Calderón los cárteles de la droga diversificaron negocios ilícitos infiltrándose dentro de la institución en una red en una compleja trama de de corruptelas y de complicidades ahí participaron directivos contratistas y trabajadores que permiten el robo ya ya sea por sus circunstancias o por o por o por o por avaricia permiten robo permiten saqueo permiten impunidad en este periodo precisamente es donde se desarrolla este fabuloso libro que se llama el cartel negro este donde un gran número de funcionarios de trabajadores de empresarios de contratistas de inspectores contralores agentes aduanales dirigentes y miembros del sindicato petrolero además de políticos ordeñadores de tapineros de huachicoleros de extorsionadores de defraudadores de contrabandistas y lavadores de dinero participan ellos están alineados con los traficantes de la droga de acuerdo a lo que nos reseña en la línea se van consolidando como una organización empresarial paralela a petróleos mexicanos a tal grado que compite en el mercado nacional e internacional de los combustibles es algo verdaderamente atroz en las páginas de este libro se documentan acciones del crimen organizado dentro de la industria petrolera en México detalla con documentos detalla con reseñas muy puntuales y con recopilación de datos de trabajadores específicos cada uno de los casos reseña cómo se crearon las empresas fachadas los contratos simulados cómo se ejecuta la ordeña de los pozos y de los ductos así como áreas de saqueo especial que supuestamente tienen un mayor blindaje este es un trabajo periodístico con mucha decisión se construyó con informes confidenciales con bitácoras de áreas de seguridad con auditorías de la función pública por ejemplo testimonios de testigos protegidos obviamente como una buena periodista lo hizo y sobre todo con expedientes reservados en términos de seguridad nacional ella logró desclasificarlo después de una fuerte batalla por ahí lo por ahí lo es algo que hay que aplaudir este trabajo nos quita el velo de cómo la empresa quedó de rodillas ante el crimen organizado este libro es una ventana al fangoso inframundo en el que se convierte FEMIS que es producto de muchos años de saqueo de corrupción impunitaria nos lleva desde el primer capítulo a reseñar cuál es el objetivo del nuevo crimen organizado nos muestra con pelos y señales el motivo por el cual se implementaron estas bandas delincuenciales alrededor de nuestro preciado Oro Negro de cómo se conforma esta nueva mafia y cómo actúa cada uno de los participantes algo algo que hay que señalar muy enfáticamente es que no solamente menciona sino que señala a través de documentos específicos fiderignos que incluso plasma dentro de las páginas de este libro cómo se desarrolla el hurto a gran escala y cómo se maneja la red de conflictividad en toda la institución utilizando a los trabajadores es un trabajo periodístico muy audaz en el que recorre diferentes instalaciones desenmascara diferentes actores reseña cómo participan desde altos funcionarios hasta empleados tanto medios como bajos que obligados por las circunstancias se convirtieron en cómplices de estos delitos en serie que bajo la lógica del business del negocio prácticamente desde el más alto funcionario hasta el más modesto de los obreros está dispuesto a venderle su alma al diario eso lo observamos o de manera más simple y directa alinearse con la mafia porque si no no tienen la tecnología actualmente las operaciones ilegales en Pemex alcanzan un nivel muy alto que cuesta trabajo saber en cuántos de los negocios que hace la parestatal están presentes las operaciones financieras del crimen organizado ya se desconozco en fin este es un gran trabajo periodístico que se hace en materia de saqueo petrolero analilia nos marca con este trabajo con este cartel negro un antes y un después del cartel negro analilia gracias por quitarle a la sociedad este velo y desenmascarar lo que sucede dentro de petróleos mexicanos y cómo son utilizados los trabajadores los invito a que lean este libro y que saquen sus conclusiones muchísimas gracias eduardo planteas una serie de cosas que son fundamentales en la lógica de lo que estamos ahora comentando discutiendo etcétera etcétera el estado de la cuestión de Pemex que está ilustrado en este libro con todo y de que este fue publicado en 2011 hace 10 años sigue teniendo vigencia y eso es grave no deja de ser grave el capitalismo de compadres sigue impidiendo que Pemex pueda desarrollar como debe ser o sea gastos como el de Romero de Champs es una barbaridad cuando hay trabajadores que están poniendo en riesgo su vida y están poniendo en riesgo incluso el que haya accidentes en la propia refinería al obligarlos a trabajar 24 horas corridas y luego 24 de descanso por más de un año es muy grave que no haya sustitución de los trabajadores muertos y los trabajadores que están enfermos producto del coronavirus en fin todo esto nos pone un poco a la defensiva a diferencia de lo que pasó con la huelga de Cananea y luego la huelga de Resmé en 1914 donde lograron avanzar en una ofensiva y establecer en la constitución algo interesantísimo pero que solo se cumplió en el periodo de Cárdenas y estamos luchando para que se cumpla en el periodo de López Obrador en esta perspectiva ahora le corresponde la intervención a Agustín Lina para hacer un comentario sobre una película relativa a la explotación a la que estaban siendo los trabajadores a fines del siglo XIX tiene la palabra Agustín gracias buenas noches a todos aunque sea tarde o sea la mitad del segundo mes a todos los escuchas se les desea un buen año y que ya se termine la pandemia bueno gracias a la vacuna bueno ahora vamos a hablar sobre la película Los Camaradas es una película de 1963 el director del filme es Mario Monicelli la fotografía es de Giuseppe Rotuno la escenografía de Scarpelli Monicelli el vestuario de Piero Toschi y Vera Marsot y los actores principales son Marcelo Mastroianni Renato Salvatori Gabriela Giorgi y Folko Lugui esta vez es una preciosa película italiana que a pesar de haber sido filmada en los años 60 del siglo pasado mantenía la gran tradición del cine de realismo italiano que se consagró después de la segunda guerra mundial con una extraordinaria fotografía escenografía vestuario y música ambiental que retratan la Italia de finales de 1800 en Torino y que detallan las condiciones de sobreexplotación de los trabajadores textiles italianos las jornadas laborales extenuantes de 14 horas diarias sin ninguna prestación social como servicio médico indemnización en caso de accidente y la utilización de menores de edad por ser más barata esa mano de obra todo esto provoca en condiciones de hacinamiento y precariedad de los obreros del lugar estas condiciones laborales infrahumanas son las que generan la organización de los trabajadores para intentar pactar condiciones de trabajo bilaterales más acordes a la condición humana después de un accidente de trabajo que mutila a un obrero los trabajadores pretenden conciliar mejoras en las relaciones de trabajo pero son tratados con desprecio como a seres inferiores y les dicen que deberían de sentirse agradecidos por agradecidos con los patrones pues gracias a ellos tienen trabajo que les sirve para subsistir miserablemente obviamente aquí hace apareción Marcelo Mastroillani en una formidable actuación de profesor de escuela errante por persecución política de la policía pues aparte de profesor se convierte en lo que Antonio Gramsci denominaría intelectual orgánico de la clase obrera es lo que Paulo Freire en su pedagogía del oprimido enuncia la noción individual de su condición de oprimido la convierte en una acción colectiva de emancipación en el contexto propio de la época el filme se desarrolla durante la huelga realizada por los obreros con las habituales provocaciones de los patrones uso de obreros miserables de otras regiones como esquiroles persecución policiaca hasta la represión militar y muerte de trabajadores no se logra obtener una victoria de parte de estos pero se siembra la semilla de la organización y de que otro mundo es posible hasta aquí la relatoría de la película muchos compañeros van a decir que eso fue hace más de un siglo que es cosa del pasado pero desde hace varios años en Pemex los técnicos y profesionistas están sufriendo de condiciones parecidas en primer lugar la UNTIP ha solicitado a la administración de Pemex la instauración de una mesa de negociación para la discusión y aprobación de condiciones de trabajo bilaterales sea por medio de un contrato colectivo por cierto el cual ya elaboró la UNTIP o por medio de un reglamento bilateral de condiciones de trabajo de los mal llamados empleados de confianza el silencio y el menosprecio a nuestra organización ha sido la respuesta por parte de la administración de Pemex además la UNTIP se ha dirigido a la administración de Pemex por la existencia de jornadas extenuantes laborales de 24 por 24 horas inclusive lo que está reglamentado en relaciones de labores de trabajadores manuales y de técnicos y profesionistas en plataformas cuando muchas de 12 por 12 y aquí se están haciendo jornadas de 24 por 24 las cuales además de ser infrahumanas pueden provocar accidentes de trabajo por el desgaste extremo de la salud de los trabajadores así como accidentes que perjudicarían las instalaciones y equipos de los centros de trabajo se realizan además cambios de inscripción como lo dijo Silvia de lugares de trabajo sin tomar en cuenta las condiciones familiares del trabajador así como también cambios en la materia de trabajo a desarrollar sin percatarse del perfil profesional del trabajador se ha intentado obtener por apoyo por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sin embargo solo se le dan largas a nuestra petición y la pandemia abortó la comunicación solamente hemos obtenido alguna atención por parte de la CENER pero como no es de su incumbencia las relaciones laborales no se han logrado avances el año pasado como bien decía Silvia cuando hubo el cambio en la Secretaría General de la UNTIP el 18 de marzo de 2020 se realizó una marcha a la Secretaría de Gobernación para expresar que se están violentando los derechos humanos laborales de los técnicos y profesionistas se obtuvo una cita para finales de abril del año anterior pero nuevamente la pandemia fue la excusa que canceló la celebración de reuniones de trabajo cuando la UNTIP se constituyó el 18 de marzo de 2008 en el Salón Verde de la Cámara de Diputados sabíamos que tendríamos una fuerte oposición por parte de los gobiernos neoliberales pues en la declaración de principios de la UNTIP dice consideramos los recursos naturales particularmente el petróleo y su industria como dominio de la nación para desarrollo del pueblo de México un bien común cuyo carácter social solo se garantiza como empresa integrada y bajo una administración pública honesta y eficiente nos oponemos y opondremos a la conversión de este patrimonio social a propiedad privada de las multinacionales o de unas cuantas familias multimillonarias esto lo dice la declaración de principios de la UNTIP desde el 2008 y obviamente que sabíamos que como estaba en contra de las condiciones neoliberales pues iba a tener una respuesta por parte del gobierno este de los gobiernos perianistas una respuesta muy fuerte en contra de de la UNTIP ya Silvia mencionó este se 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 corrió a a los compañeros que eran los componentes del comité ejecutivo inclusive se le sacó con fuerza hasta armada de su centro de trabajo y entonces este todo siempre la declaración de principios de la UNTIP es con un rasgo completamente nacionalista supuestamente la 4T está en ese mismo sentido y pensamos que iba a haber una coordinación de la empresa con nosotros para decir para conformar que Pemex debe ser el detonante de la de la el detonante del desarrollo industrial de México que deben de este de encontrar un aliado en la UNTIP y no un un este un oponente a las consideraciones que 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 está queriendo implantar la 4T sin embargo la administración de Pemex si nos ve como un oponente no sabemos de dónde obtuvo la administración de Pemex la idea de que los funcionarios de la UNTIP quieren tiempo y dinero para poderse ir a a Las Vegas a hacer apuestas de 30 mil dólares en las mesas de juego no eso no está pidiendo la UNTIP ni tampoco está pidiendo tiempo y dinero para poder mandar a las mascotas caninas a pasear a las hijas en jet particular a hacer sus compras de bisutería a Europa o a los Estados Unidos no lo único que pide la UNTIP como dijo bien Silvia es el tiempo necesario para eliminar las posibles fricciones que hubiesen las relaciones laborales y que además sean a partir de un contrato colectivo como le quiera llamar Pemex pero de una relación bilateral donde no nada más la empresa diga ah no pues tienen que hacer esto porque yo digo no tienen que ser de mutuo acuerdo con los trabajadores se ha intentado como bien se ha dicho ir a la Secretaría del Trabajo pero al parecer a la a la Secretaría del Trabajo le importa más ir a comidas con la con la anterior Secretaria de Energía y al al centro de convenciones con los empresarios obviamente la UNTIP no tiene para pagar esos gastos pero también no debería de ser una cuestión de importancia para poder recibir a la UNTIP y poderle resolver sus trabajos pero también la Secretaría del Trabajo ha estado generando una desidia para todo tiene un año sin resolver el conflicto de los de los jornaleros de la de la zona noroccidental del país el la huelga de sombrerete tiene más de 12 años de los mineros en 2019 ya la Suprema Corte de Justicia declaró que era una huelga correcta y desde el 2019 a la fecha la Secretaría de Trabajo no ha hecho nada por resolver ese problema bueno pues también entonces que podríamos esperar en la UNTIP aquí es de el ayer en la mañana mañanera el presidente mencionó que le faltó tiempo al neoliberalismo para apropiarse de todos los bienes nacionales como él maneja muchas veces nosotros tenemos otros datos no es tan cierto porque tuvieron si tomamos desde la época de la Madrid tuvieron 36 años para destruir el patrimonio nacional y ustedes creen que Salinas no hubiese querido desde desde el día en que llegó a la presidencia acabar con la con nuestros energéticos si realmente ahí si este los otros datos es de que no es que no tuvieran tiempo es que el pueblo de México en general y los trabajadores este de todos los ámbitos y los trabajadores petroleros incluidos los de la UNTIT en particular se luchó por defender a la industria energética del país realmente ese fue inclusive ahí si me causó mi extrañeza su comentario de 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 de